Voy subiendo, todo fachirito, con un corte rocho y también los claritos. Hoy tenemos el gustazo, claro que sí, de tener acá a Negro Tecla, de invitado. A vos te descubrimos hace como un año, cuando recién salía a Rompe, que yo creo que a vos te pasó más o menos lo mismo que elegante, que salió tu tema pero nadie sabía que era tuyo. ¿Puede ser o no? Así mismo. Bueno, no me conocían por lo que no tiene videoclip. Recién me entero, bueno, eres el creador de esta canción. Usted viene en la humildad del vaguito, cada vez que yo soy una historia, gracias a todos por permitirme tu historia, eso, que era de valor de tus canciones. Mendocino de... Las Heras. Tenés la skin de futbolista, te falta una manga, te falta el mate y la iPhone 1. Medio chueco, sí. Te falta ahí... ¡Uy, la cámara! ¡Uy, no, amigo! Vos te pasó lo mismo que en My Tower, o sea, vos sacaste un tema hace un año, el de ahí, 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 el sábado... El sábado tiene dos años ya. Y se te pegó ahora. Y se pegó hace dos meses. Terrible, terrible. Una locura. Ahora tiene que así... Amigo, sacás un tema, ponés que le vas medio flaco, pasa el tiempo, pasa un año, pasan dos años y de repente te cambió la vida. Mal, mal. Explotó, mal. Ahora cuando lo canto, la gente lo canta más la gente que yo. Yo, una de las mejores cosas que me pasó a mí es que la gente tarareo, canta un tema mío propio. Pero que no te dejen cantar a vos. Mal, mal. Yo, por ejemplo, voy a un TikTok que se hizo viral, tiene tres millones y algo. Empiezo el sábado, todavía no se pegaba, imagínate. Y fue ahí después cuando se pegó. Empiezo a cantar porque primero lo canto a acapella, después lo canto a... Con la pista atrás, viste? Lo primero que hago es sábado y ya cuando la gente lo cantó más que yo, lo dejé de cantar. Lo dejé de cantar. Porque quería sentir toda esa energía. Mal, mal, era una locura. Y bueno, el TikTok se ve que hago a la sonrisa así, y era como que... ¡Tá, ganado, mal! Es como que a mí se me pega ahora, no sé, diva de vuelta. Después de tres años. Yo estaba de luna a luna. Olvidé, pero es que es así. Cuando hay que festejar, hay que festejar. Y cuando hay que laburar, hay que laburar. Es así. ¿De dónde sale el negro tecla? Voy a la escuela y me compro un teclado. Para mí, personal, ¿no? Pum, iba a la escuela y me salía el curso, iba a música, así, así. Vendía sándwiches también en la escuela, imagínate. Vendía sándwiches, chiquitos, tío. Todos me decían el tecla, porque aprendí a tocar teclado. ¡Eh, tecla! ¡El teclito, el teclito! Me decían todo ahí. Resulta que cuando yo hago mi primer tema, de cumbia, por supuesto, porque era yo y el teclado nomás, así, corte a los viejos. Busco y ya estaba el tecla. Era un cantante como de cuarteto, no sé, creo que era. Nada, y resulta que no me lo podía poner, ya estaba todo registrado, ya, entonces, como yo era morochito, estaba, bueno, me enfo. Literal, ahora soy blanco, por comparación a comer antes. Entrenaba el rayo del sol. Pero voy a decir que tuviste una despigmentación de piel. Sí, 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 como fuerte de Mackie Jackson, así. Che, ¿y qué cumbia escuchás vos? Cumbia de la peor, escucho yo, o sea, yo escucho... Ponete un tema. Escucha, 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 ahora, el teclado es mítico de C. Che, ¿y vos? ¿No usas autotune? No, no, lo que sí uso es que se graba doble. Te bancás tirado un sábado en karaoke. ¿Escucha ahí? Bienvenido a Bonocti. El sábado me voy para el baile. Largo una historia que donde pinta el aftertodo. Me la andan comentando. Dice que me vieron con coronas en la mano. Estoy subiendo, todo bancherito, con un corte rojo y también lo clarito. Esta noche estoy gastón y arrancó para la viva. Y cuando pase por todo y me dejó subir. Sabe que las ganas más violas están. Ahí, ahí, ahí. Y no veía nada por el humo de la maría. Ahí, ahí, ahí. Y yo que quería subir ahí, ahí. Chateo acá directamente el aplauso. ¡Bien! No, la gente se volvió loca. Yo no sé si vos te sale de que tenés el don, claramente. Tiene una métrica esta canción. Sábado. Y es como que lo decretás. ¿Entendés? Como sábado me voy para el baile. Tengo una edad de... Todos me la andan comentando. Dicen que me vieron con coronas en la mano. También con un chaval don. ¿Eso lo pensás o te sale? El tema ahí, ahí, Octi, es un anexo también. Yo salí a bailar, yo, porque yo me hago conocido el año pasado recién. Yo hace un año que soy conocido recién. Y ese tema tiene dos años ya, pero yo tocaba el teclado hace cuatro años. Era una anécdota que yo salía a bailar, boom, corte entre la mañana, iba subiendo, todo lleno de humo, olor a falsos, qué sé yo, así. Pegaba a los combos y ya estaba medio mareado ya, de tanto alcohol, así, bueno. Nosotros como no nos conocía a nadie, cuando éramos guachín, dejándonos subir, nos amábamos, ¿sabés? Yo sabía que la guacha más rica está acá, es amable, decía, no, no te puedo dejar pasar, decía, va, te tiro unos guietos para abajo, ¿viste? No, no te puedo dejar pasar, el último así, pasaba con una pibita, bueno. Después estábamos, que siempre con precintos, estábamos medio mal pegados, porque capaz que conseguía un amigo un precinto, boom, chicle, boom. Si te tirabas corte envuelto para abajo, chicle, o lo pegábamos bien después, pero desde arriba no hacíamos señas, boom, nos parábamos bajito, caía el papel, nada, no era una locura, nos teníamos que reingeniar para pasar mal. Obviamente después se quedaba uno afuera y era un embogale, y la cantidad de veces que me quedaba afuera el baile, y a mí no me conocía nada, yo era uno más. Imagínate lo que me gustaba la gira a mí, que yo, antes de todo esto, eran las once y media, yo estaba cambiadito, bañado, y rajaba el micro, me iba al micro solo el baile, solo, solo, solo. Ah, solo, 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 o sea, sé lo magia que hay, pero entonces el tema no, no hay nada pensado en cuanto a métrica, tipo, no, 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 eso fue, eso fue orgánico, fue, yo, es más, vos te vas a reír, pero yo con ese tema me retiré, en ese tiempo, hice ese tema, y dejé la música por dos años. Y después viste con Rompe. Y después volví con Rompe, pero aquí, ¿sentías que no eras bueno? Mirá, tú te vas a mentir, yo fui muy criticado con ese, justo esos temas que pusiste, con ahí, ahí, y con tu amor. Lo que pasa es que si uno se fija en los comentarios, no va a llegar ni a la esquina. ¿Cuál fue la situación más fea que te pasó de algún gil que te quiso venir a ver de ti mismo? Fue uno que me tiró la mejor y después me empezó a insultar. Salí justo con un amigo, me dice, no, el neurotecla es la mejor, yo lo saludé con la mejor, que me saludó a todos, me pidió foto, me la saqué, y después al amigo del lado le estaba diciendo, no, el neurotecla es un chupapijo, que fue un quepam, que eso tira mierda, chavo. Mi amigo se rasó y le estaba a pegar a mi amigo, imagínate, y le digo, Nico, me va al pedo, le digo. Tiene 30 millones ahí, ya, imagínate. ¿Qué? Y tiene 15 en Spotify y 15 en YouTube. Y lo subió el 22 de diciembre de 2021, amigo, y la canción se le pegó ahora, así que para todos los cantantes que estén ahí del otro lado, Téngase fe, hermano, porque te puede llegar a pasar esto y que se te dé vuelta la tortilla. Y bueno, yo volví a subir otra vez, con show y todo. Una cosa que me gusta, ¿por qué quedaste a la música? Me dediqué al fútbol. Ah, dijiste. Me enfoqué un año completo y ahora, bueno, cuando me tocó dejar el fútbol con la música, yo había dejado el fútbol y estaba por entrar trabajando en la ferretería, imagínate. ¿Y fue mal en el fútbol? No me estaba yendo mal, estaba en mi mejor momento también, pero me lesioné y me la bajó una banda. Y ahí fue cuando saqué el rompe y ya porque quería mi plata, ¿viste? Empecé ahí, salió el rompe. ¿Y qué es tan? Pegó 50 mil, 100 mil, 1 millón, 2, 3, 4, 5. Ojo, señorita, tita. Bueno, sí, Sandy, ¿lo contás o no? Sandy, la noticia de todos los comentarios que yo no puedo leer. Se viene el rompe más Filia Remix. Sí, 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 entra. ¿El lien? El lien, el negro dab, perro primo, Dete Bilardo. O sea, cantante, voz, elegante, perro. Y perro. La idea es con la mafilia el rompe. Tirando corte un tema nuevo. ¿Quieres tirar un pedacito? ¿Quieres que te lo pase y tirar un pedazo? Sí, tirá, 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 tirá. Dicen que le gusta el corte, por eso me activo yo después de las doce, salgo en mi coche y voy tirando un par de corte, cuando yo arranco no hay nadie que me corte, y dónde está la turra que quieren que la corte, 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 quiero que la corte. Corte, corte, corte. Estoy re loco, loco de coco, coco. Voy entrando y toda la nena moviendo alcohol. Se rompió esto. Primer stream, ¿la pasaste bien? Mañana estamos de vuelta. Se viene el canal de YouTube. La verdad que es muy bien, muy cómodo y la mejor acá con todos los pies, me extraña. ¿Y lo sacamos al stream con tu amor? Te gusta ese tema, eh. Amigo, pero me encanta ese tema, boludo. Lo conozco, lo escucho todos los días, boludo. Encima lo peor es que le dije bajo ese tema, boludo. No, 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 enero digla. Pará, pará, pará. Me parece que se lo... Me parece que pensás en alguien cuando escuchás ese tema, eh. No, 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 no. Enero digla. No, 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 no.